Monteserín es un alcalde irresponsable y pasivo. Irresponsable y pasivo por muchos motivos. Entre ellos, le advertimos ya hace tiempo de que un semáforo en la avenida de casa no funcionaba y no hizo nada. Le advertimos que había un carril bici peligroso en las puertas de un colegio y no hizo nada. Le avisamos hace ya más de un año que el sistema de telecomunicaciones no funciona y no hace nada. ¿Qué tiene que ocurrir en la ciudad de Sevilla para que este alcalde irresponsable y pasivo actúe? Hace ya más de un año el gobierno invirtió más de 8 millones de euros de inversión en el sistema de telecomunicaciones de Sevilla. Y al día de hoy, tanto los policías locales como los ciudadanos de Sevilla corren un gran peligro porque este sistema no funciona.